Bueno, cambiamos de tema ya que una joven puertorriqueña está demostrando que ser una talla grande o plus no es impedimento para triunfar como verdadera modelo. Ligia Granados nos tiene esta inspiradora historia, soñando en grande. Yo soy 44, 35, 50. Así, bella y carismática, Jessica Milagros Guzmán confiesa su talla 16 con una seguridad en sí misma que en buena medida es la responsable de que esta joven puertorriqueña esté ganando cada vez más fama como modelo de un sector hasta hace poco olvidado, las tallas plus. Me da un orgullo tremendo saber que yo soy una de las únicas aquí en Chicago, también en Puerto Rico, que son modelos pero profesionales. Desde pequeña, llenita, pero nunca le incomodó. La única diferencia es que sabía que yo tenía de más, o sea que todos me conocían como Jessica, Jessica. ¿Sabes la Jessica? Sí, la Jessica. Ella estudió mercadeo, campo en el que trabajó hasta que se dio cuenta de que había necesidad de modelos de tallas grandes. Entró a un concurso donde una revista buscaba a una chica para su portada. Ahí una agencia le ofreció su primer contrato y así se integraba un movimiento que de unos años para acá está rompiendo estereotipos de delgadez como sinónimo de belleza, mostrando en cambio cuerpos más voluptuosos. Tanto así que cada vez es más común ver a modelos de talla plus ocupando las portadas de importantes revistas, pasarelas y publicidad en todos los medios de comunicación. Yo he trabajado en campañas, es Ashley Stewart para la campaña de primavera, también ahora con JCPenney, estoy en la tienda ahorita para verano para la diseñadora Ashley Neltippen, que también es latina y ahorita estoy en el e-com, que es en el internet, trabajando con Target. La entrada de cuerpos más diversos al mundo de la moda está siendo historia y cada vez más modelos como Jessica están haciendo que los ojos del mundo volteen a las pasarelas y a las tiendas que ofrecen tallas plus. Las mujeres talla plus y la diversidad están de moda. Muchos de nosotros somos mujeres con curvas y eso es maravilloso ver a alguien así como modelo. Nos hace sentir energizadas, vivas. Sin embargo, no han faltado las críticas de quienes sugieren que mostrar estos cuerpos promueve la obesidad, argumentos que los expertos no consideran del todo válidos. Creo que lo correcto es que se vea gente, modelos para todos, incluyendo especialmente para niñas, que tengan variedad de formas de su cuerpo, que sean un poco más llenitas, que haya diversidad en eso, así como queremos ver modelos de todos los colores también. Por eso Jessica luce sus curvas con orgullo, es mentora, su nuevo proyecto es entrenar nuevas modelos en Chicago y sobre todo, hace campaña a favor del término plus. Uno tiene que celebrar las curvas, sus curvas, su belleza como mujer, porque todas las mujeres son bellas, no importar la talla. Esa palabra no se va a cambiar, esa es la moda, es la moda plus, es positivo, plus, es positivo, ¿no?